En una historia por demás desgarradora, las autoridades informan de un hombre, Sean Barsos, quien mata a su esposa y suegra y después se suicida en los suburbios de Nashville, Tennessee. A este hecho le pedece un suceso de violencia en la familia protagonizado por el mismo Sean y su pareja Mary Barsos, de 31 años de edad, ya que se tiene registro de una agresión de él hacia ella cuando el mes pasado fue arrestado al intentar estrangular a Mary a punta de pistola. En tan solo unos minutos, Sean Barsos fue encontrado y tenía una herida de bala autoinfligida en un vehículo todoterreno cerca de su casa, según la policía, por lo que su cuerpo fue enviado al médico forense para practicarle la autopsia al saber que se suicida en Nashville.